Y proceder, se los diré, soy de los llanos, me llamo Manuel Poco perder, para aprender, matan a un hijo y matas por placer Los peperí, me las cobré, comieron como los que no arañé Por solo él, si en el levanté, lejos de sube, mi resto es perder No soy